Bueno cracks, estamos aquí en otra partida, en otro video de Clash Royale Y vamos a ver la última partida del torneo que ya inició Xenosama con Fonse Clash, vamos a ver quien gana esta partida y quien pasa a la siguiente fase Esta es la primera fase del torneo que estoy realizando Pero voy a seguir realizando más torneos si son muy apoyados en mi canal de Youtube Y si lo siguen demasiado y me lo piden demasiado Recuerden que voy a estar haciendo un sorteo de tarjetas de Play Store De Xbox y de muchas tarjetas Por si quieres participar lo haré cuando llegue a la meta de 100 suscriptores en mi canal de Youtube Así que ve a suscribirte y activa la campana de notificaciones Para que mires cuando suba un video nuevo mi canal Bueno, sin más los dejo con la batalla de Xenosama y Fonse Clash Vale, los dos tienen un buen mazo Listo Por lo que veo Xenosama tiene más dominio del mazo Lo controla mucho más Y eso le da una mayor seguridad a la hora de combatir Listo Por tiempo Y por decirlo así Creo que el ganador vendría siendo como Xenosama ya que tiene más daño en la torre Esto les ayuda mucho a la hora del tiempo extra Ya que si los dos quedan empatados y no hay un ganador fijo Al final siempre va a haber un desempate En el cual se va a restar la vida de cada torre Y la torre que menos vida tenga Esa va a caer Listo Le bloquea muy bien Este minero Va la princesa Con un caballero Este príncipe Me gusta mucho esa carta Listo Cuidado con ese príncipe Listo Lo bloquea muy bien Tiene dos princesas Bueno, ya le bajaron una Bloquea el minero Pero no bloquea el príncipe El príncipe hace mucho daño Esa carta Y si no hace algo ya Puede ser que pierda esta batalla Le defiende muy bien Esos Se va al rey de duendes Listo Listo Muy bien Esa princesa Le hace mucho daño Desde lejos El caballero la defiende Mientras ella hace su daño Vale Defiende muy bien ese ataque También También defiende muy bien El ataque del minero Yo diría que tendría que empezar a utilizar Ese cohete Para hacerle más daño a la torre de allá Porque si no En un ataque Probable que él tenga Para un daño más probable Puede derribarle la torre En un segundo Así que ese cohete Le salvaría mucho Le ayudaría mucho A la hora De que se acabe el tiempo Y ganó Xenosama Hubo una batalla pareja Los dos tuvieron A punto de llevarse la torre Pero como dije Fonsec Xenosama Tiene más Dominio de su mazo Así que Vemos el ganador aquí Él pasa a la siguiente fase Y recuerden que Todos los que perdieron Van a tener que enfrentarse Para sacar un finalista Y él pasa a la siguiente fase Con los demás Vale cracks Los dejo hasta aquí Les voy a recordar Que acabo de crear Un clan nuevo En el cual está abierto Para el público El clan se llama DannyGB998 Donde vamos a estar Ayudándolos Y me ayudarían a mí A mejorar Y podríamos combatir En esto Que es guerra de clanes Y seríamos el mejor clan Y nos propondríamos Siempre hacer el mejor clan Claro Si nunca Por Por pasarle encima A los De menor rango Siempre tratándolos A ellos de ayudar Para que suban más De nivel Y ellos se animen A combatir En esta guerra de clanes Porque todos Necesitamos la ayuda Vale cracks Los dejo hasta aquí Y recuerden que al llegar A la meta de 100 suscriptores En mi canal de youtube Vamos a estar refando Una tarjeta de playstore Una de sbox Y Se las voy a estar Mandando Cuando Ese sorteo Lo vamos a hacer Cuando llegue a la meta De 100 suscriptores En mi canal Así que estén pendientes Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y comenta Cada video Mío Que quieres que rife Esas Tarjetas